El regreso a clases y los anuncios de regreso a clases. Sí, los anuncios de regreso a clases. Yo feliz, yo feliz porque jodan, se escuincles así. Se los vuelvo a pintar bien. No tengo que hacer tarea. No tengo que entrar a clases ni nada de eso. Pero sigo viendo con odio estos anuncios. Tengo uno frente al departamento. Ahí está ese puto anuncio siendo la misma mierda de siempre. Dos niños contentos por regresar a clases. Como si eso fuera una realidad. Eso es una mentira, güey. Ajá, o sea, si el anuncio fuera lluvia y música melancólica. Regreso a clases en la ventana. Dirías, claro, regreso a clases. Que ese fuera el tema, ¿no? Todos odian regresar a clases. Pero es necesario, ni modo. Así que ven office, sí, pote, así. Pero no pongas a un niño corriendo por el carrito, con el carrito por el lugar, así como, ¡Ah, el regreso a clases ha llegado! Porque no es cierto, güey. Nadie se alegra tanto. Maggi, no me digas que tú seas la niña de los plumones que se alegraba por el regreso a clases, ¿no? No, la verdad, no. ¿No? O sea, fui muy responsable, pero no era emocionante. ¿Se acuerdan del video del niño que entrevistan en su primer día de clases? Le dicen, ¿cómo te sientes? ¡Feliz! Que se quiebra después. Así va a salir a tu mamá y el güey. Y trae su peinado de manguito chupado, güey. Pómelo aquí, pómelo aquí. ¿Por qué no lo han puesto a él como cara de alguna marca? ¡De regreso a clases! A nadie nos gusta, pero ten este cuaderno. Claro, porque, digo, ahorita ese niño ya debe ser un adolescente, pero ¿por qué no es spokesperson de todos los niños? Que es como, claro que extrañas a tu mamá, pero no extrañas a tus compañeros. Disfruta el regreso a clases. Nada más, el punto con la publicidad de pandemia. No finjas cosas, no intentes quedar bien solo por quedar bien. O la publicidad LGBT, que es como, que la hacen durante junio las marcas. Es como, ok, estás quedando bien, nada más. O sea, queda bien el resto del año, por favor. Me parece más o menos la misma mierda. En el sentido cómico, ¿no? Que es como una mentira, una falacia. Siento que el anuncio de regreso a clases es para los papás y por eso están felices. Es como, ya tu hijo entra a clases. Ya no tienes que estar con él todo el día. Bueno, que se para los papás el anuncio, entonces. Ey, su hijo ya va a regresar a clases. Quiere que se burren de él porque sus plumones son los mismos del año pasado. No, ¿verdad? Office Depot, el lugar de la clase media donde compra sus plumones. Y si estudian artes, hiperlumen. Y la gente de Tlaxcala, ¿qué es hiperlumen?